Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target y les quiero compartir que tenemos productos completamente gratis. No olviden suscribirse al canal, chicas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo, muchas, muchísimas gracias. Entonces, chicas, ¿qué vamos a necesitar para llevarnos estos productos completamente gratis? Ustedes van a necesitar la aplicación de Swagbacks. Voy a mostrarles cuál es la aplicación que necesitamos el día de hoy. Es esta, miren, dice Swagbacks y en sí, lo que toda cuponera, las aplicaciones que toda cuponera debe de tener para ahorrar dinero es Shopkick Fetch Rewards. Y bota Checkout 51 Swagbacks Shopmium. En esta ocasión vamos a necesitar esta que dice Swagbacks, esta, para llevarnos los productos completamente gratis. Si ustedes todavía no se descargan esas aplicaciones, descárguenselas, ya que esas aplicaciones nos ayudan muchísimo a estar agarrando los productos bien baratos o hasta gratis, como en esta ocasión. Ay, 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 viene un señor, no puede ser. No le quiero estorbar al señor que anda trabajando. Entonces, miren, vamos a estar tomando productos para limpiar el baño, chicas. Déjenme nada más denme un momentito porque, miren, el señor está ahí y no lo quiero molestar. Entonces, déjenme checar si es que va a estar trabajando aquí o es que ya se va. Como les decía, chicas, vamos a entrar a esta aplicación que viene siendo la de Swagbacks. Déjenme les muestro cómo es que se ve cuando ustedes entran a la aplicación. Cuando ustedes abren la aplicación, se ve así y nosotras vamos a querer buscar aquí donde dice Magic Receipts. Aquí le vamos a poner y vamos a necesitar entrar a la tienda de Target que va a ser aquí. Aquí tenemos las tiendas. Vamos a entrar a Target y aquí lo que necesitamos buscar nosotras va a ser los productos de Clorox. Para que ustedes vean qué es lo que tenemos para ellos. Me les muestro. Para que ustedes sepan cuál es el reembolso que tenemos para estos productos y lo estén buscando. Déjenme nada más ponerle con una sola mano. No puedo escribir. Miren, va a ser este que dice Clorox. Clorox Sentiva. Estos productos dicen que cuando tú compras un producto te van a regresar 100 en puntos, lo equivalente a un dólar. Y si tú compras dos productos te van a regresar 500 puntos que equivalen a 5 dólares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar llevar en esta ocasión? Vamos a necesitar llevar los productos que van a ser estos que son los productos de Clorox que nos cuestan 2 dólares con 29 centavos. Vámonos para acá porque le estamos estorbando al señor. 2 dólares con 29 centavos. Estos son para lavar el baño, chicas. Y miren, ahorita también voy a estar checando en la aplicación de este de Target. A ver qué tenemos para ellos. Pero quiero mostrarles aquí que... I'm sorry. Clorox Sentiva. Aquí están para todos los que nos califican. Miren, aquí dice para todos los que nos califica el reembolso. Entonces, aquí vamos a estar buscando nosotros todos, todos los que califican. Por si ustedes quieren aprovechar en alguno de estos, califica para las wipes también. Para varios productos califica este reembolso. Entonces, miren, aquí tiene también... Podemos checar el producto aquí. Y vamos a escanearlo para que nos diga si es que el producto nos está calificando o no. Vamos a tomarle por aquí la... Miren, aquí nos aparece que nos califica perfectamente. Dice que encontró que hace match con este reembolso. Como les digo, es si tú compras uno te da un dólar y si compras dos productos te van a dar 5 dólares. Entonces, ahora sí vamos a hacer la cuenta. Si los productos les dije que nos cuestan... Miren, acá están lo que nos cuestan. Dos dolaritos con 29 centavos nos cuesta cada producto. Siempre, siempre que ustedes vayan a hacer una compra, escaneen los productos para que se aseguren que les califica para el reembolso. Ya se ve el señor. Ahora sí, vámonos para acá. Entonces, ahora sí, chicas. Miren, tenemos 2 por 2.29 centavos. En 2 nos da un total de 4 dolaritos con 58 centavos antes de los tags. Eso vamos a pagar aquí en tienda. Nos van a regresar 5 dólares en la aplicación de Swagbacks haciendo los productos completamente gratis y con ganancia de 42 centavos. Aquí en Target no creo que tengamos nada, pero de todas maneras vamos a checar. También si ustedes no tienen la aplicación de Target y cuenta aquí en la tienda de Target, créense su cuenta aquí para que estén aprovechando de las buenas ofertas y cupones que nos tiene la tienda. No, miren, no nos aparece nada para este producto. Y quiero checar con este, con Swagbacks, a ver si es que también este producto nos califica para el reembolso. Este que es de aroma como de coco. Tiene el coco ahí, coconut. Sí, vamos a ver este. A ver si es que también calificara para el reembolso. Esto le ponemos aquí para checar el producto y vamos a ver. Vamos a ver qué nos aparece. No puede ser. No se abrió la cámara. Checar producto. Barcode. No puede ser. Ya no me abre la cámara. No me la está abriendo la cámara. No puede ser. Déjenme checar. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya no me dio la opción para abrir la cámara. Clorox. Clorox, clorox, clorox. Déjenme lo busco. Pero van a estar checando a ver si es que ese aroma también califica. Por si ustedes no quieren llevar de este que es el de aroma de lavanda, pueden llevar ese otro. Déjenme checar a ver si es que ahora sí. No, miren. Algo le está pasando a la aplicación. No hace nada. A ver. A ver, a ver. Es que no abre. No puede ser. No está abriendo la cámara. ¿Qué le pasó? No sé. Ya se trabó. Entonces, pueden checar ustedes también este. A ver si es que este califica a mí. Ya no me dejó. Entonces, ni modo. Bueno, chicas. Vámonos a pagar. Ahorita les comparto mi recibo y mi reembolso. Y pues bueno, chicas. Ya salí de la tienda. Ya por aquí tengo mis productos de clorox, chicas. Clorox para el baño. Entonces, productos completamente gratis. Les voy a estar compartiendo mi recibo y también les voy a estar compartiendo mi reembolso. Ya estuve poniendo mi recibo con la aplicación de Swag Packs. Y inmediatamente me dieron mis cinco dólares por estos productos. Entonces, miren. Aquí les muestro el recibo que dice que estuve comprando dos productos que son de Cleaners. que cuestan dos dolaritos con veintinueve centavos cada producto. En dos productos nos va a dar un total de cuatro dolaritos con cincuenta y ocho centavos. Cuatro cincuenta y ocho. Eso es antes de tax. Pues como ustedes saben, los tax pues ya varían de estado en estado, chicas. Entonces, eso gastamos en la tienda de Target. Si ustedes tienen tarjetitas de regalo, hay que sacarlas para estar pagando para que ustedes no saquen dinerito de su bolsa. Las tarjetitas de regalo ustedes las pueden agarrar en la aplicación de Ibota, la aplicación de Fetch y la aplicación de Swag Packs, Shopkick. Hay varias, varias aplicaciones que nos dan, nos dan tarjetitas de regalo. Entonces, ahora sí, chicas, vamos a hacer la cuenta. Si gastamos cuatro dolaritos con cincuenta y ocho centavos, Swag Packs nos regresó cinco dólares haciendo la compra con ganancia de cuarenta y dos centavos. Gratis y con ganancia de cuarenta y dos centavos. Entonces, aquí les muestro, les muestro el reembolso de la aplicación de Swag Packs que ya me dieron. Miren, aquí está. Dice que compré los productos de Clorox y me regresaron cinco dólares. Ahí me dicen que felicidades porque me dieron cinco dólares. Quinientos puntos equivalen a cinco dólares. Y por acá está también ya el reembolso. Miren, ahí está. Dice que es en la tienda de Target y que compré los productos de Clorox Sentiva. Y ahí están mis puntos. Cinco, cinco dolaritos. Haciendo los productos completamente gratis como nos gusta a nosotras las cuponeras. Y pues bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.